El 1 de septiembre, el alcalde de la ciudad de Goyang premió a cinco empresas y tres personas por ser contribuyentes ejemplares y contribuir en gran medida al crecimiento financiero de la ciudad. El miembro de BTS, Kim Tae-jung, también conocido como V, fue una de las tres personas a las que se les otorgó la placa de mérito por ser un contribuyente consciente y contribuir a la expansión financiera de la ciudad. ¿Qué es el premio de BTS? Los internautas coreanos en Pannate y Deku hablaron sobre el reciente premio de Tae-jung. Algunos de sus comentarios incluyeron lo siguiente. Si estás entre los tres primeros individuos, estás pagando mucho. Por supuesto, pagar impuestos es una obligación, pero ¿por qué V los recibió? Según las noticias pagó constantemente bien y la cantidad era grande, por lo que la ciudad lo felicitó porque ayudó a reponer las finanzas locales. V hizo un buen trabajo. Padre debe haber estado orgulloso de un chico guapo que hace cosas bonitas. Criaste bien a tu hijo. Son cuatro contribuyentes ejemplares que ganaron premios y son como buenos hombres y buenas mujeres. En realidad pagar impuestos correctamente es natural pero hay mucha gente que no lo hace. V es genial. Espero que tenga mucha buena influencia en el futuro. Parece que V es la primera celebridad en ser insultada por los que odian a Pan después de recibir un elogio por pago fiel. Pensé que era guapo, pero también es bueno pagando impuestos. V conozco. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!